Señoras y señores representantes de los medios de comunicación, a todos y a todos los presentes, buenas tardes. Gracias. Tal y como lo señaló el día de ayer el presidente de la República, el iniciado Enrique Peña Nieto, lo sucedido hace dos días es un hecho muy lamentable que ha indignado e indigna a la sociedad mexicana. Por ello, me ha dado instrucciones para actuar en el proceso de esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda y recaptura del delincuente Joaquín Guzmán Loera. Bajo estas premisas, me permito informar sobre las acciones y avances que se han realizado haciendo las siguientes puntualizaciones. Primero, el Centro Federal de Redaptación Social Nº 1 del Altiplano opera bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y los estándares internacionales requeridos en los penales de máxima seguridad. Este penal está certificado y cuenta con las condiciones físicas de operación y servicios establecidas por la Asociación de Correccionales de América, acá. Destaco que dicha institución es la misma que certifica los centros penitenciarios de Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Las medidas de seguridad incluyen un sistema de videovigilancia y monitoreo permanente conformado por más de 750 cámaras, puntos de revisión y módulos de aislamiento para internos de alta peligrosidad. El Centro Federal cuenta con bardas perimetrales, aduanas peatonales y vehiculares, torres de vigilancia internas y externas, además de 26 filtros entre puertas y controles, desde el área de aduana hasta la de tratamientos especiales. En el exterior de este penal, desde hace un año y medio, existe un operativo de vigilancia adicional del Ejército mexicano y de la Policía Federal. Además de estas medidas, especialmente a Joaquín Guzmán Loera, se le había colocado un brazalete preventivo para su localización dentro del penal. Y también, dentro de su propia celda, tenía instalado un sistema de vigilancia de circuito cerrado que siempre estuvo funcionando y monitoreando en tres turnos, monitoreado en tres turnos durante las 24 horas del día, desde el interior del penal y el centro de control de la Policía Federal. Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos. Es decir, Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y una longitud de más de kilómetro y medio. Sin embargo, no podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia, tuvo que haber contado con la complicidad de personal y o funcionarios del Centro de Raptación Social del Altiplano. De confirmarse, de confirmarse estos hechos, constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y compromiso, siempre con compromiso por México, arriesgaron su vida para capturarlo. Segundo, desde el momento de su fuga, el Estado mexicano emplea todas sus instituciones y recursos con el objetivo de ubicar y reaprender a Joaquín Guzmán Loera. Cumpliendo la orden del Presidente de la República, las instancias del Gabinete de Seguridad sesionan de manera permanente, coordinando acciones para lograr dicho objetivo. Desde la noche del sábado, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y el CISEN pusieron en marcha un amplio operativo y desplegaron elementos en puntos estratégicos del territorio para su búsqueda. La instrucción ha sido una, utilizar todas las capacidades humanas y tecnológicas disponibles a fin de localizar y reaprender a este criminal. Todas las áreas del Gabinete de Seguridad, incluyendo las de investigación e inteligencia, así lo están haciendo de forma ininterrumpida. Desde el primer momento, las Fuerzas Federales realizan un intenso monitoreo de vehículos, carreteras, aeropuertos y puntos fronterizos, así como del tránsito de personas y mercancías. También, desde un inicio, se reforzó la vigilancia terrestre y aérea de los alrededores del Ceferezo del Altiplano y de los municipios y entidades federativas colindantes. Asimismo, con el objetivo de mermar sus capacidades operativas, logísticas y financieras, se han redoblado acciones en contra del grupo delictivo al que pertenece. Destaco que en todos estos esfuerzos participan las entidades federativas a través de los grupos de coordinación, mismos que se encuentran sesionando y coadyuvando para su localización. El día de hoy, como se ha informado, sostuve reuniones con gobernadores y autoridades de los ciudadanos de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y el jefe de gobierno del Distrito Federal, con el objetivo de ampliar y fortalecer las acciones de búsqueda. La coordinación y los sistemas de inteligencia fueron claves para la detención de Joaquín Guzmán Loera el año pasado y lo son ahora para dar con su paradero. Tercero, como parte de la instrucción del presidente de actuar con transparencia en las investigaciones, el día de hoy acudí al penal del altiplano acompañado de una comitiva de legisladores que pudo constatar las condiciones del penal y las medidas de seguridad existentes, así como el proceso de evasión del citado delincuente. Además, he dado instrucciones al comisionado Monte Alejandro Rubido para que se hagan públicos los videos del sistema de monitoreo correspondientes a la celda número 20, incluyendo el momento justo en que inicia su fuga. Cuarto, la denuncia ciudadana es un elemento fundamental para lograr nuestro objetivo de ubicar a este delincuente. Por ello, he pedido a todas las instancias de seguridad federales y locales pongan en marcha de inmediato una intensa campaña de denuncia. Derivado de ello, a partir de ahora y en los días subsecuentes, se difundirán imágenes e información que ayuden a la identificación de este delincuente. Hago un llamado a las y los mexicanos para que se sumen a esta tarea por medio de su denuncia en el teléfono 088. La sociedad puede tener la certeza de que todas las denuncias son anónimas, seguras y que además todas son atendidas. Pero además, reitero, su participación puede ser clave para reprender a este prófugo de la justicia. Quinto, se han implementado una serie de medidas en colaboración con la comunidad internacional. Estamos en estrecha comunicación con los Estados Unidos, Belice y Guatemala principalmente, quienes han ampliado su vigilancia para monitorear el posible ingreso a sus territorios. Asimismo, a solicitud del Gobierno de México, la Interpol ha emitido una alerta de búsqueda que activa los protocolos de detención en más de 100 países. Emitimos también una alerta migratoria para establecer cercos en puertos marítimos, aeropuertos y cruces fronterizos. Sexto, no habrá lugar para la impunidad. Todo funcionario público federal, estatal o municipal que haya participado en estos hechos será castigado. Caerán todos los involucrados en esta fuga. La Procuradora General de la República está al frente de las indagatorias para agotar todas las líneas de investigación. Los hechos del día sábado habrán de esclarecerse y se aplicará toda la fuerza de la ley a quien resulte involucrado. Hago de su conocimiento que independientemente del resultado de las investigaciones y para facilitar su correcto desarrollo, he cesado al titular del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, a la Coordinadora General de Ceferezos y al director del penal. Séptimo, he instruido a que se tomen medidas concretas para fortalecer la seguridad en los centros federales de readaptación social, particularmente en aquellos donde se encuentran recluidos delincuentes de alta peligrosidad. De todas y cada una de estas acciones, el Presidente de la República está puntualmente informado, dando seguimiento a los hechos y girando instrucciones precisas al Gabinete de Seguridad. Seguiremos informando de manera permanente y transparente a la sociedad sobre la investigación y las acciones que se están llevando a cabo. Así como no se escatimaron recursos para detener a este fugitivo en el pasado, tampoco escatimaremos recursos para detenerlo de nuevo. No habrá descanso para este delincuente. Se trata de un criminal responsable de la comisión de múltiples homicidios, de la venta de millones de dosis de droga que dañan a nuestros niños y jóvenes y de lucrar con la seguridad de las familias mexicanas. Se trata de un enemigo de la sociedad que ha hecho un gran daño a México y no habrá tregua en el esfuerzo para su reaprensión. Las instituciones del Estado mexicano que en 15 meses lograron la detención de este criminal y de otros muchos más, son las mismas instituciones que están poniendo todo su empeño y capacidades para reprenderlo. Ese es el compromiso del Gobierno de la República y esa es la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto.